Muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más de Let's Play de The Witcher 3, Wild Hunt. Vamos a continuar con la misión de los derivados lácteos y la oscuridad. Registra la residencia de Aeromas con tu sentido de brujo. Vamos a hacer vídeo de misión secundaria. La mansión abandonada de Aeromas está ahí. Y como veis, al este de Oxenford. Y vamos a... Sí, vamos a hacer esa y vamos a hacer probablemente después algún contrato. Así que bueno, vamos allá. Recordad que esta misión era de una especie de noble que hablamos con Triss y a la vez que los nobles nos mencionó a este tío. Sí, eso vamos a hacer, pero antes... Quiero coger una nota que está aquí. Todo esto. La nota básicamente pone que... Me la voy a abrir. Yo ya lo he leído antes. Pone que básicamente los cazadores de brujas lo están persiguiendo, que su trabajo... Que su trabajo está a punto de terminarse, que no puede abandonarlo, que prefiere morir antes que abandonar su proyecto. Y esto, esto que vais a ver ahora, es muy interesante. Voy a accionar esta palanca, eh. Atento. Acabo de oscurecer el puto sol. Una palanca. No sé lo que significa eso, pero... Yo no lo he cogido, no sé si es un easter egg de algo o... O algo de la misión, pero vamos. Vale, vamos a usar a partir de aquí sí que no sé nada. Eso sí lo sabía, porque... Antes de... Antes de poner a grabar, pues normalmente juego dos minutos antes. Para ver si... Para ver si graba bien y tal. Pero bueno, vamos a ver. Voy a tomarme un gato, porque no veo nada. Gato gato. Me parece que hay que cruzar la sala. Vale, no hay mapa. O sea, me tengo que ir a expor el minimapa. Parece que hay que cruzar la sala. Ese humo me parece que va a ser tóxico. Wow, 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 como me baja, eh. No, 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 a ver, a ver, a ver. Hay que ver una forma de hacerlo aquí. No, 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 no. A ver, estos controlos las de andas. ¿Por aquí? Me parece que hay que ir por esa escalera de ahí. Y mira, mira, por aquí ¡No, no, no, no! Mira nada con los sentidos de oro Vale, a ver Eso es podrido, ¿eh? Todo lo que tiene ahí abajo Eso es podrido Vale, a ver Vamos a ver si esta misión es interesante O es simplemente venir y coger el cofre de Durn Vale 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 ahí hay algo hay un cofre hay un cofre dos caminos hay uno por la derecha y otro por la izquierda parece que está aquí escondido que voy sumergido con por la señal de brujo activa hay algún cofre por el fondo no parece haber nada estoy presionando los sentidos de brujo por si hay algo debajo del agua un cofre o algo parece haber nada what? a ver va a haber un premio potente o va a ser esto una mierda o ida tengo que compartir este descubrimiento con Lambert los foglets están inmunos al olor de la vieja vieja si, si, me ataca, si si, si, me ataca, si si, si, me ataca, si la toilla de toro notas derem what? Nota, las notas La visión se estableció de mirar por donde Vi a través de la neblina lunar a los cuatro príncipes Todos con armadura y a lomos de caballo El primero montaba un corcel de color humo Vale, esto va a ser un puzzle El primero montaba un corcel de color humo El segundo azufre, el tercero era negro como el abismo Y el cuarto era un pony Y luego vi una fuente, un manantialcal Y luego vi una fuente, un manantialcal Pero los príncipes no vieron de ella, que después estaba prohibido Luego un ave del paraíso, con brillos de rubí y oro Los sobrevoló y se posó en un árbol Y el árbol tenía 1040 ramas Sacate la fuente, dijo el ave Pero ellos se le dieron las lágrimas de sangre del sol Y no lo hicieron Y luego, what the fuck, que es esta nota, tío Y luego apareció una virgen pura con el torso de nudo Y enseñando sus pequeños senos rubicundos y firmes Como vallas de estilo madura Luego Minareid se acostumbró al aroma y la visión desapareció Mañana intentaré abrir la muestra curada de Genomibor Este que tiene una fragancia refinada y profunda Con un leve regusto a frutos secos Bueno, ya veremos Estaba drogado totalmente Vale Hay que ver algo por aquí interesante Hmm, algo aquí ¿Dónde está ese artefacto que Kira me dio? La nota de asesino La nota de asesino El inventario se llena Ah, no, me quedan 20 kilos Meh Tampoco 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 faccio Acorda lo que malo Y nada, meh En serio Y abajo había algo Que simplemente va a subir Bueno Es simple Ah, nada Seguimos, seguimos What the fuck Llegador, entrada Va a haber aquí un combatazo El área todavía está activa Tengo que encontrar un camino Para abrirla Hay algo aquí Necesito usar el ojo ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Estoy enigiado ¿Por qué? Dime que es una espada muy chulo, por favor, dime que es un espadón de la leche. Dime las estatuillas. Me ha dado estatuillas de toro, estatuillas de... esto sirve para algo. Daño por fuego intensi... ufff. 3 ranuras y 11% de intensidad de señal igni. Daño de fuego. Esto ya es otra cosa. No la cambio. Me ha dado una... estoy obcecado con las estatuas que me ha dado. Estatuillas de lagarto. Estatuillas de toro. ¿Para qué? ¿Para qué sirven esas estatuillas? No, no, al fin no. Calle Teguera. A ver, ¿puedo entrar otra vez? ¿Puedo entrar otra vez? Ya sabemos cómo salir. Me he quedado con la duda. Hemos dejado muchos caminos sin ver. Quiero verlo. Sé que me han dado una estatuilla de toro. Después me han dado una de serpiente. No era de lagarto, era de serpiente. Estatuilla de serpiente. Pero esta no me salen misiones. Esta me sale... Estatuilla de toro. Estatuilla de lagarto. Idea para lo que sirve. Pero si quiero completar el 100% del juego... No. Menos mal que acababa de grabar. Justo he pulsado el F5. Menos mal. Si es que no se para lo que sirven esas estatuillas. Yo juraría que la de lagarto la tenía ya desde hace bastante tiempo, de hecho. O sea, la compré a alguien... Porque la vi y dije... Hostia, objeto de misión. Está vendiendo un comerciante random. Creo que la vendía. Hostia, que raro, eh. Y la compré por eso. Aquí quiero ver a dónde lleva este camino de aquí. Ojo lleva al mismo sitio, eh. ... Dios de brujo, no me detectan nada. Mira, mira, mira. Algo tenía que haber aquí. No puede ser que sea un callejón sin salida. Sin nada en este juego, ¿no? Ah, venga. Ah, no me deja subir. No, no me deja, ¿eh? No te deja subir. Ahora solo va a coger ese golpe. A ver, pero por esta zona, ¿dónde vas, tío? Esta zona es la otra zona, la que va para el... Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Esa es la zona donde estaba el Boira. Ese es el último portal que hemos cogido. Por aquí, mira, el minimapa era por donde se va a dar algo. Entonces ya está. No tengo ni idea de para lo que sirven esos... Esa especie de medallones. No lo sé. No lo sé, sinceramente. Vamos a ir por el mismo camino por el que he salido. O sea, ¿acaso se me ha pasado algo? Pero no tengo ni idea de para lo que vale en eso. Probablemente a lo mejor acabo mirando en internet o algo. Pues que me jode, me jode no saber. Quiero completar el 100% del juego. No es posible grabándolo. No quiero perderme nada. Y por cierto, Fede Project. Estás viendo. Estás oyendo o algo. Ponle al juego, ponle un porcentaje de... Por completarlo. Es decir... Es que no sabes en ningún momento... No sabes si... Tienes completo el juego o el porcentaje de juego que llevas completado. O sea, a mí por lo menos no me gusta. En un juego donde se puede ver el porcento que llevas completado es en los GTA. En los GTA, casi todos creo, puedes ver el porcentaje de las misiones que te quedan, el porcentaje de... Las misiones que te quedan, el porcentaje que llevas... En este juego no se puede ver. No sé por qué. Me pueden decir los logros, tal, los logros te guían un poco... No, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Qué es eso? Ah, vale. Estos no. Estos que respamean... Que respamean coronas los comps. No, no, no. Esta es la zona del... Este, que ya hemos cogido eso y... No había nada más. Es que no hay nada. Espera, espera, espera. Nada, eh, nada. Ah, pues nada, misión completada, una menos. Me da cosa, me da cosa eso, tío. Dejar el... No tengo ni idea de lo que sirve. Esto, chaval. Las estatuillas estas de animales... No tengo ni idea de lo que sirve. Bueno, y pone que son objetos de misión. Es lo que más me extraña a mí. Vale, a ver. Más misiones. Voy a tabular un momento. A ver cuánto llevo. Vale, 21 minutos, vamos a hacer otra. Que va a ser... Me parece que la secundaria ya... Prácticamente... Bueno, que las dos que podemos hacer que son... Bueno, esta es la del Gwent. La general del Gwent. Esta tenemos que ir a las Islas Esquílica. Esta también. Y las demás son rojas y no las pienso hacer. Que están de niveles... Son de niveles muy altos. Así que vamos a contratos y vamos a... La más pequeña es... Un ladrón esquivo. Llega al mercado durante el día y habla con Silvester Amelo. Un mercader llamado Silvester Amelo había colgado un anuncio en el tablón de Novigrado en el que pedía ayuda para localizar a un diablillo ladrón. Parecía que el gremio del mercadero estaba sufriendo acoso de la misteriosa criatura que no dejaba de robar los productos de sus puestos. Geralt aceptó el trabajo. Vamos allá. ¿No puedes ver si tienes un reto aquí ¿ronta? Vamos allá. No puedes ver si tienes un reto aquí. ¿Que pasa? No puedes ver si tienes un reto aquí. Las normas. No, pero yo creo que la verdad. Esa es la duércola. Porque las negras hagan un poco así, esta vista. No puedes ver si. No tienes que esperar un poco. No tienes que esperar... Como es la Indonesia. ¿No tienes que esperar. espera, loco, loco ahí uh Bueno, y vendel Este si me deja venderlo Oh no, que raro Vale, a ver, tu buen hombre Saludos Master Trato Te escuchas sobre el contrato ¿Tienes un problema de imp? ¿O es eso solo un imp o afecto en la noticia? Que raro, no me suena a ningún enemigo Es verdad, los brujos son muy pocos Los contratos son muchísimos Muchísimos Según el lore es así Vale, 320 ¿Eso mucho? Probablemente lo harás, señor Eh... ¿80? Un poco mucho Pero un compromiso está en la vista Joder Si voy a perder el contrato Venga, 250 Me da igual El dinero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Fue la última situación Fue el último que lo vi Y un poco de mis brazos Diga David con tu sentido de brujo Venga, esto va a ser un... Un mediano O algo así Ah, no? ¿Qué? ¿Qué? Un agujero ¿Qué? Ah, aquí abajo No veo No veo No te olvides Me da igual No veo Sí, está allí abajo Mi entrada Si, todavía hay ha cambiado de... ha cambiado de pisada, esto es un... es un humano, tío jajaja, que gracioso que era a ver, que hay por aquí a ver, vamos a descubrir quién es ese dato con voto es la carta déjame sacar un poco por aquí antes a ver jayne, por favor, pon fin a esta locura puede que esto te sorprenda, pero la gente no suele olvidarse de un gato gigante ¿por qué no elige de otra forma más segura como hice yo? llevo 3 años haciéndome pasar por un mendigo y nadie me ha mirado no veas que dineral me saco, podrías dejar de robar ¿qué vas a hacer? si te animas le hablaré de ti al rey de los mendigos hasta la próxima carta luis posdata, quema esta carta cuando haya acabado de leerla, vale posdata, 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 si, si, ya lo sé me puede dar la parada misma, pero dame el favor de quemarla pos posdata, encuentro esta carta la próxima vez que me te vea me deberás una cerveza eh? luis lo ha disfrazado del mendigo lo explica mucho y complica las cosas necesito un buen lead para detenerlo vale, busco un modo de seguir las vistas el dobbler con tu sentido de brujo un dobbler traes bestial en herida cablito el dobbler los dobbler son el gangers obviamente los que se pueden transformar en lo que quieran creo que va así a ver a ver me parece que esta me parece que esta misión da logro eh la logro porque hay una hay un logro que resuelve el problema del dobbler si que supongo que es esta en este guardia del templo hay que hacer de guardia Voy a grabar antes. Estos son los dos doblers tío. Este es el que se va y este es el que sigue. Dime que se va y este es el que sigue. Hey, espera. Tío, tío. No te quería matar, tío. En tu caso puedo hacer una excepción. Saca tu arma. Márchate de novigrado. Lo que voy a decir es que se mata. Es hora de ir. En algún lugar de longe. Pero primero, toma esto. Como un token de mi gratitud. Salud, Witcher. Una espada, tío. 1042. Pero que me estás con Tyner. Con impacto crítico. Ya. La puedo hacer ya. Nivel 42. La madre que me parió. A ver. Enano de mierda. Fuera. Vale. En vez de decirle que he matado al gatete. Decía que era un gato gigante y decirle que lo he matado. Saludos, Master. Problemas solucionados. Convincido al imp de volver a la ciudad. Para engañar a los huesos y a la leche. Como la tradición ordena. ¿Y cómo sabía que habías la verdad? No tráfico. No recompensa. Debería ser uno. O sea, sentirás la mano invisible del mercado te golpear tan difícil que no podrás dormir por una semana. Te daré la mitad de la suma concreta. No más. Y no te haré negocio de nuevo. ¿En serio? Logro desbloqueado. El efecto doble. 196 de experiencia. 525 gorones. ¿Todo más? No. A ver. Efecto doble. Efecto doble. Resuelve el problema del doble desnobiliado. No estoy viendo la interfaz de Steam, pero yo sí la veo. Hay algunos. O sea, a partir de estos... Estos contratos de nivel alto. Y me dan... Bueno, de nivel alto. Alto entre comillas. Así que tienen logro. ¿Vale? Voy a tabular un momento. Un momento. Porque creo... Hay 34 minutos. Podemos dejar el capítulo de hoy aquí. Porque en el siguiente... El siguiente quiero dedicarlo a unos cuantos contratos que me quedan pendientes. Tenemos pendiente la misión principal. Que haríamos esta. La de... Consulta con Zoltan. Después de hablar con todos los ligas de Jaskier. Misión secundaria no podemos hacer ninguna. Porque son muy altas. Son los rojos. No pienso hacerlo. Esta es la de Wendt. La general. La que es general de Wendt. Esta es de Skelliga. Y esta también es de Skelliga. Y contratos de brujo. En el siguiente episodio de programa que hagamos. Placeres mortales. La dama blanca. Y el misterio de asesinato de Sendero. La búsqueda de tesoros. La verdad es que no estoy metiendo nada de búsqueda de tesoros. Pero más que nada porque me lo encuentro. Es decir, cuando voy explorando y tal fuera de cámara. Simplemente abro un cofre y de repente me encuentro con que hay ahí uno de los tesoros que tenía que coger. Así que no están apareciendo dentro de cámara. Salvo que de la casualidad de que salgan. Pero es por eso. Es por eso. Porque voy explorando por ahí. Y resulta que me topo uno de frente. Y pues ya lo que estoy lo cojo. Pero bueno. Lo dicho. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Like si os ha gustado. Suscribiros si queréis más de Witcher 3. Y nos vemos en próximos episodios de las aventuras de Geralt de Rivia. Saludos y hasta la vista. Saludos y hasta la vista. Gracias. Gracias por ver el video